¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí hay una gran subida. Es que sí está grande esa subida. ¡Cállense! ¡Estás peleando! ¡Estás peleando por sorpresa! ¡Párate que tú volvías! ¡Sí, mejor! ¡Ya me dolía la pata vos! ¿Si me voy para atrás solo me empujan? ¡Pero no mucho! Pues sí, no me voy a tirar tampoco. Mira aquel cómo va, ya ve. Voy a venir con la lengua de afuera ya. Ya ve. Dale, ahora sí. ¡Sí! ¡Sí, se pudo! ¡Eh! ¡Se pudo! ¡Sí, se metieron a la llena! ¡Uy! Más arriba quiere, pues, en la llena. ¿Hasta aquí que van, llaman? Ahí están caminando. Digo, yo no sé. ¡Sí, adelantemos más! ¡Espérense! ¡Ajá, más! ¡Sí, adelantemos! ¡Si no, por gusto! Por el Kia, por el Kia. Aquí ya no lo puedo subir. Por el Kia, no, démosle, démosle. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Por el Kia, si no, no subes. ¡Vámonos! Ahí viene el Kia, vamos a ver. ¡Vámonos! 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 ¡Súbase! ¡Se quedó, creo yo, aquí! ¡Se quedó! ¡No subió! ¡Ah, se quedó! ¡Quiero ver! ¡Ajá, le he quitado! Él pensó que los cajitos ahí sí iban a quedar quizás. Vamos a ver a Lulo. Ah, ¿se quedó? Sí, ya cabe. Ay, Dios. Le quitó velocidad, eso fue. Ay, Lulito. Ay, es que venían las gladias ahí por eso. En el carrito para ver que los proyectos... ¡Eh! ¡Muevan los carros! ¡Muevan los carros! ¡Muevan los carros! ¡Dale, pues, Joco! Vengan para acá, Gladys. ¡Joco, quítate de ahí! ¡Me da miedo! Usted, vengan. Es que ahí estaba... Le quitó velocidad, quizás, Lulo. ¿Qué se sentiste, pa? ¿Por qué se sentiste así? Es que miraba de muy cerca, dice. ¡Quítese! ¡Eso, eso! ¡Y las tías Llanes! Aquí estaban los carritos, pues. ¿Por qué no se sentiste? ¡Oh, se quitó velocidad, Lulo! Aquí se había quedado el último, Kama. El Kama, ahí, pues, no fueron moviendo los carritos rápido. Todas las motos, cuando las motos... Pero Julio no movió el último, ¿qué era él? ¿Por qué? No, ahí estaban, pues, Kama. Ahí estaba todavía. Nosotros, con el hermano, sí, ya van. Ahora le quitaron la entrega. ¡Eso, Lulo! ¡Eso, Lulo! ¡Aviso, Lulo! ¡Eso, 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 Lulo! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Aaah! ¿Tiene la capacidad que le da a hacer otra mano? ¡Ah, qué va a patinar ahí! ¡Más que hay va el suscriptor! ¡Más que hay va el suscriptor! ¡Mejor primero nosotros! ¿Quién quiere carga? ¡Eso, Lulo! ¿Y para qué existe la doble? Pues, uno ahí la lleva, ¿verdad? ¡Ah! ¡Que ahí la lleva! ¡Cierto! Teniendo doble carrito y así nomás lo está jodido. Siempre, sí, en julio. No, porque nadie más la lleva. Y solo por eso va a creer. A mí a todo esto que yo haya venido, ha hecho que la pusiera. Ahí voy. Gordo, baja ese chufle. ¿Qué chufle? Ese chufle corte, ese amarillito. Nada más, déjole, ya viene la lluvia. Ya está primiendo. El amarillo. Gordo. El amarillo, dice. Y aquí para allá pones la doble toda. Hoy sí. Ay, voy. Y no le tienes que poner bastante velocidad para que... Ahí va otra vez. Ay, Dios. Ojalá lleguemos. Ojalá que ya casi, ya casi. Esperate, esperate. Se la quiero poner para no la agarra. Yo puse el check-in del motor. Uy. ¿Ves? No la agarra. Por lo que pasa del check-in del... Por lo del check-in del motor. Ajá. Cuidado con el rojo. Ay, ojalá que se agarre, porque si no... Ahí está. ¿Eso? No, esto. Para atrás, para el retro. ¿Vale para atrás? Para el neutro. ¿No puede ir para atrás? Retro. No la agarra. Es que media vez ponga el check-in del motor, no la agarra. Es mentira. Ah. Va, feliz. ¿Está apagado o no? No. Nos quedamos, bichas. Qué raiva, Melissa. Mejor me hubiera ido. No, no. No se queda. No, es que tiene eso de check-in. Como que manos me volaban, mirame. Dije que subía, no. No me la agarra. Tiene que... Es que todavía les he quitado el descuola o algo. El check-in. Va a andar algo mal entonces del... Del motor. ¿Y el Kia dónde va a quedar? No. No sé. Y ahí viene, va. ¿Y ya está comenzando a llover? Ahí está. Ya le quitó. Ya le quitó. ¿Intentá ponerse a la hora? Espera. Ay, ojalá que sí, hoy sí agarra. ¿Ves? Cada vez que intentas poner la doble, tira el check-in del motor. Ah, pues ya se le van a fregar. Ah, o sea, algo anda fregado en el motor y le vas a poner más presión. Así estaba aquel día. Y el chelo le tomó que fregar. Así, con cuidado. ¿Pues cómo es? ¿Quién es que no se va a dar el carro? Ajá. Ay, más que ya me había acomodado. ¿A dónde vas a ver el carro? Démosle así a ver qué tal. Démosle. No, pues 30 días. Ojalá que todo bien. ¿Soy yo? ¿Ya está lloviendo? Sí, ya está pringando. Y ya nos perdimos. Nos dejaron. Todavía no vienen. Todavía no vienen. Sí, ya está pringando. No vienen. No le agarra la doble cama. Sácalo del check-in del motor. Cuando usted quiera poner la doble, agarra el check-in del motor. Ah, todo es la doble. Yo también. Yo me imagino que sí. No está funcionando. No está funcionando. Lo mismo que la arreglaron hasta el día. Ajá. Pero el problema es que si es así, no vamos a poder subir después. Si llega a llover, no vamos a poder subir. Ya, ponemos agua. Y ahorita está agua ahí. No, ahí está listo. No está agua. ¿Listo? Listo. No, ahí está el gordo, pues. Ajá. Sí. Menos mal y ven ustedes ahí adelante. Bien, trabajenlo. No está rápido. Ajá. Ahorita va a puesto la doble. Cuidado, no, no. No, no. ¿De dónde se cayó el gordo? Ahí en Abajada. Ahí. Se le deslizó la llanta. Ahí quedó pura tortura así, nadando por el lado. Ay, pobrecito. Lo vamos a regar para subir aquí. Pues sí. Amor, ¿por qué no le dio algo mejor? La opción es que es allá donde vivimos el día antes. ¿Qué te queda esa agua? ¿Allá abajo? Y aquí no hay donde dar la vuelta, ¿verdad? No. Y no, solo está allá. Porque ahorita no hay problema, creo yo, sin la doble. Para abajo sí, todo bien. Todo tiene que reposar entre todos. Ajá. Cuidado. Ah, sí, ahorita sí. No, pero después más rápido. Sí, llueve, a ver. Además, aquí entre otras fuerzas todos nosotros. Que es demasiado, son músculos. Mirá, mirá, tenemos el carrito. Los músculos que tenés. Ahí viene el otro rojo, cuidado, ¿qué? Claro. Este, sube la puerta. Ay, qué bien. Bueno, informando aquí. Cuando llegué, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver si tú informas que ahorita lastimosamente... Ay, no, gordito. No. La cuadra ya se va, ve. Pongo la pata. Pongo la pata. Pongo la pata. Pongo la pata, ven. Pongo la pata. Pongo la pata.